De esta manera, los operarios municipales se encargan de realizar un barrido manual, así como el empleo de la máquina barredora por las principales vías de la zona, entre ellas las inmediaciones del puesto de guadiaro de la Guardia Civil en la confluencia de las calles Gredos e Itálica. También se ha actuado en otras calles y plazas como la avenida de Los Canos y Sierra Bermeja, la zona comercial de Pueblo Nuevo. Otros trabajos han consistido en labores de desbroce de vegetación y la recogida de excrementos de mascotas, en caso necesario, labor que se complementa con un repaso con agua a presión para eliminar restos. Por otra parte, durante la jornada del martes, los vecinos han podido depositar enseres para su recogida, en horario de 7 hasta las 11 de la mañana. Hay que recordar que esta campaña se traslada por todo el término municipal y es complementaria a la que realiza cada día la Delegación de Limpieza Diaria, que coordina el Teniente de Alcalde, Juan Serván. Cuida San Roque. Es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza diaria. Recogida de basuras. Desinfección. Mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque. Es tuya.